Pequeños pueblos, humildes chozas Camino abajo, el sol calienta la tierra El sol calienta la tierra Tierra El ángel salta desde lo más alto de la montaña El río lava las penas El río lava las penas Penas En el río lava las penas Los colores brillantes de las aves Decoran la naturaleza Dentro de los majestuosos tepuís Permanecen flores Ocultas Vírgenes Ocultas Vírgenes Música 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 Gracias por ver el video.